El día de mañana seguirán aplicándose las primeras dosis para 30 a 39 años, las segundas dosis para 40 a 49, sólo Pfizer, sólo Pfizer, no AstraZeneca, sólo Pfizer de 40 a 49, segunda dosis. La AstraZeneca vendrá más adelante porque deben pasar entre 8 y 12 semanas para recibirla, todavía no están en tiempo, pero sí se está aplicando la AstraZeneca para 50 a 59 años de edad. Entre a internet, verá una dirección electrónica que le voy a presentar a continuación donde puede checar justamente a dónde tiene que acudir a vacunarse. Mañana le toca a los apellidos G, que empiezan con la letra G de Gutiérrez, H de Hernández y J de Juárez, K, L. Son a los que les toca el día de mañana.